Hola, el día de hoy estoy en Melrose Park. Mi nombre es Laura Baena de EXP Realty. Como pueden ver, detrás de mí está un edificio. Puede ser un edificio que puede producirte ingresos, ya sea para doctores, abogados, dentistas. Y lo mejor de todo es que está localizado en una calle donde hay bastante tráfico y en frente de un banco, Chase, el más popular de la nación. So, vamos, les muestro. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Si es que tienes alguna pregunta sobre este edificio que te producirá ingresos, por favor de contactarme a mi información debajo. Mi nombre es Laura de EXP Realty. Los miro en el próximo video.